El gobierno de Venezuela aseguró el jueves que la liberación de Alex Saab, señalado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, fue producto de una negociación equitativa con Estados Unidos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, explicó que el canje de Saab por 10 estadounidenses y 18 venezolanos presos en Venezuela se acordó tras una negociación en cuyo gobierno fungió como mediador. Saab, colombiano de 52 años que también tiene la nacionalidad venezolana, fue liberado el miércoles en Estados Unidos, donde encaraba un juicio por rabado de activos. Rodríguez señaló que se incorporará como miembro de la mesa de negociación paralela con la oposición, en la que Noruega actúa de mediador. Además de la liberación de Saab, el gobierno de Maduro exige levantamiento de todas las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, que por su parte ya flexibilizó un embargo al petróleo del país caribeño. Washington y la oposición venezolana piden a cambio un cronograma electoral claro y condiciones para unas elecciones libres y justas en Venezuela.